Guareña al día, Fran Muñoz Pues seguimos en el Guareña al día, seguimos aquí en Radio Guareña y los próximos minutos los vamos a dedicar al ajedrez, concretamente a un nuevo proyecto que ha puesto en marcha desde el Ajedrez y Límites, nuestro invitado esta mañana aquí con nosotros, Juan Francisco López muy buenos días, buenos días Fran, ¿qué tal todo? Muy bien, voces desconocidas, ¿no? Voces desconocidas La semana pasada cuando lanzamos la nota en la web pusimos reconocidas, no, voces desconocidas ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la pandemia? ¿Cómo la estáis llevando desde el ajedrez? Vamos a intentar empezar este nuevo año, a ver cómo lo hacemos, hay que ver para trabajar con grupos hay que ver la sala, los números de personas que pueden entrar a la sala, pero como ya el año pasado en el mes de junio Ya dividisteis, ¿no? Sí, dividimos y yo innové el trabajo mío, ya mi forma de trabajar la innové de tal manera que nos podemos adaptar todo a la normativa COVID, de que nadie puede tocar nada, todo el mundo está separado y tuvo bastante éxito y yo creo que vamos a, si nos dejan, pues vamos a seguir continuando con ello ¿Y cómo no se puede tocar unas fichas de ajedrez? ¿Ni las fichas ni el rabelo? Nada, simplemente que para trabajar todas las funciones cognitivas, la memoria, la atención, el razonamiento y las funciones ejecutivas pues he ideado la manera de que no haya que tocar nada y vas a trabajar de la misma forma ¿Y el proyecto piloto desde que trabajasteis así bien? Sí, sí ¿Ha funcionado? Sí, sí ha funcionado Toca patentarlo por si acaso Bueno, pero vamos a intentar exprimirlo un poquito más, disfrutarlo más en Guareña Sí, sí Y luego ya veremos a ver Muy bien, pues es lo que decíamos antes, que tal y como están las cosas, es que ya no solo se puede lanzar es que no se puede ni programar, porque no sabemos cómo se va a dar todo, ¿no? Claro, la programación hay que ir haciéndola poco a poco Yo creo que este año hay que tomárselo de manera que hay que hacerlo semana a semana Está la situación, por ejemplo, el año pasado hice talleres en AOES y en la Asociación de Mujeres y se programaron tres meses, octubre, noviembre y diciembre Pero si programamos ya algo este año, tiene que ser por semana Una semana y si nos dejan la semana siguiente, la mirada hay que hacerla corta porque si la situación se pone en un momento dado, se pone mal, pues entonces hay que cortarlo Entonces aquí hay poco a poco, poco a poco y es de la única manera que podemos empezar Yo imagino que los grupos sí, con ganas de volver, ¿no? Sí, sí, sí Sí, porque ya hay asociaciones que se han puesto en contacto conmigo para volver al trabajo Pero claro, estamos en las mismas Hay que ver el número de personas que entran, tendrán que hacer los grupos, adaptarlo a las personas Que habrán menos personas que el año pasado Pero bueno, yo creo que lo intentaremos y si nos dejan yo creo que trabajaremos de la misma manera Pasará como en los coles, hay que desdoblarse Sí, hay que desdoblarse Bueno, pues en los próximos minutos vamos a hablar de esas voces desconocidas Ese proyecto que acaba de lanzar desde el ajedrez y límites ¿Qué es ese proyecto? Cuéntanos Bueno, Voces desconocidas, rumbos y tiempos del ajedrez Se titula Es un nuevo proyecto que yo tenía en mente Porque siempre hemos escuchado a toda la persona que se dedica a lo que es el ajedrez Las nuevas aplicaciones del ajedrez Y siempre aprendemos de ello Pero yo creo que podemos aprender también de las personas que se benefician De esas nuevas aplicaciones del ajedrez Como yo digo, hay muchas personas que han llegado a mis talleres y a talleres de mis compañeros De la red internacional, por ejemplo, del grupo Ajedú Que han llegado en un tiempo Y han querido que su vida tome un nuevo rumbo Por eso lo de rumbos y tiempos del ajedrez Hay situaciones especiales, ¿no? Como el primer número que es Juan Francisco Flores y Ángela Quintana Que es una lucha contra el deterioro cognitivo Que produce la enfermedad del Alzheimer Y yo creo que se puede aprender mucho Porque como yo digo De esas sensaciones, de esos beneficios Y de esas emociones que ellos sienten a la hora de trabajar Yo creo, yo no soy capaz de explicarlo Por mucha mueca que yo vea en la cara El esfuerzo, yo creo que eso no lo tienen que explicar ellos Y yo creo que vamos a aprender bastante Además, del primer número hay cosas que después de leerle Dices tú, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con él? Con este caso en concreto En este caso llevo tres temporadas Y ahora vamos a empezar la cuarta ¿Y qué avances o cómo se ve reflejado en el avance En el, bueno, sobre la práctica, ¿no? Sobre esa enfermedad del Alzheimer Sobre el ajedrez, ¿en qué trabajáis? Nosotros trabajamos en una rehabilitación cognitiva El único problema es que te tienes que ir adaptando Cada vez la dificultad de los ejercicios Tiene que ser menor Porque su deterioro cognitivo Aunque esa línea de caída La hayamos sujetado Tiene línea de caída Entonces, no te puedes preparar nada Como yo digo Yo no puedo prepararme nada Hoy voy a hacer estos ejercicios Porque no sé cómo me voy a encontrar Cuando llegue a trabajar con él Entonces, cuando yo vea cómo está Es cuando empiezo a trabajar Unas veces puede trabajar Cosas más difíciles Y otras veces tendré que hacer ejercicios más fáciles Y de momento bien, ¿no? Llevas casi cuatro años, cuatro temporadas También te lo digo Que lo dice en la entrevista Emocionalmente se nota más que cognitivamente Emocionalmente ha tenido un subidón ¿Vale? Costó mucho La verdad que ha sido un trabajo Que ha costado Costó varios meses Hasta que se vio Ese pequeño beneficio Sobre todo imagino al principio, ¿no? Sí, sí Los primeros meses al principio Costó un poco más Pero bueno Yo creo que poco a poco Luego te vas dando cuenta De problemas que van resultando En el día a día ¿No? De coordinación de las manos Y bueno Y se pueden hacer ejercicios De coordinación de las manos Con un tablero de AGD Sabe que se puede trabajar Todo lo que es situaciones Que tú vayas viendo Se puede trabajar Pues precisamente Sobre este primer caso Va dedicado este Este primer número De voces desconocidas Son Bueno pues Mucha gente Muchos colaboradores En este caso Los que han entrevistado En cierta forma En este primer número ¿No? De voces Sí Hay una veintena de personas Que son La mayoría son compañeros Otros son conocidos Y paisanos Una veintena Que son de seis De seis países distintos No son psicólogos Psiquiatras Pedagogos Terapeutas ocupacionales Profesores Monitores de ajedrez Jugadores de ajedrez Y yo creo que Ha habido muchas veces Que las personas normales Y corrientes de a pie Hemos hecho preguntas A ellos Para saber Bueno pues Yo he querido dar un poco La vuelta a la tortilla Quiero que sean ellos Los que pregunten Y ha quedado bastante bien Y ha habido Claro cada uno Las preguntas Han ido casi siempre adaptadas Cada uno A su rama Y ha quedado Una entrevista Ha quedado Bastante curiosa Aunque el número Ya está en las redes sociales Se puede descargar Cuéntanos por dónde van Esas preguntas Algunas de ellas Solo Bueno Pregunta de todo Lo que pasa Que en este caso Pues Juan Francisco No tiene la capacidad Para contestar Las más difíciles Entonces ha sido su mujer Angelita La que las ha contestado Pero bueno Muchas personas Pues preguntan De qué es lo que más le gusta De cuando trabajamos Y sobre todo Dónde se le nota más Si se le notan Los beneficios En dónde se le nota más El beneficio Qué situaciones había antes Que por Mucha gente ha preguntado Que por qué el ajedrez Por qué se han agarrado El ajedrez Y la verdad Que yo creo que aquí En Guareña Creo que ha sido La única herramienta A la que se han Podido agarrar Para intentar frenar Ese deterioro cognitivo Pero bueno Es como se suele decir Muchas veces Hay una expresión Que agarrarse Un clavo ardiendo En el sentido de Además el año El año pasado El día de la presentación Del libro Estaba Estaba Flores Estaba ahí presente En el salón de actos Y se veía emocionado O sea que Transmite algo más Que los avances De esa Con esa enfermedad ¿No? Transmite sin duda Algo más Emocionalmente Lo hemos dicho Es que a mí Yo la imagen que tengo Con Juan Francisco Flores Es que no me ve Como un rehabilitador O un monitor Yo soy un amigo Que va a jugar Al ajedrez con él Lo que pasa es que Hacemos ejercicio Y al mismo tiempo Al mismo tiempo Hago los ejercicios Su capacidad No le va a dejar O permitir Jugar al ajedrez Ya su deterioro cognitivo No lo va a permitir Entonces emocionalmente Hemos cogido una amistad Él simplemente Oírme Ya le entra la sonrisa ¿Sabes? Ya es mucho tiempo Y ha sido un trabajo continuo Lo que pasa Que hubo que presentarle El trabajo de ajedrez De una manera De que no lo viera Si él Como le dije yo A la familia Él no lo hubiera aceptado Al principio No hubiéramos conseguido nada Había que ganárselo Y llevárselo A ese terreno Y bueno Y hacerle que sean Las clases amenas Y que se ría Y que se divierta Al mismo tiempo Que trabaje ¿Y costó llevártelo al terreno? No, no me costó mucho Me costó más En los primeros meses Sacar el beneficio Pero ya cuando Vi yo que esa luz Aparecía otra vez La luz en sus ojos Y esa risa Y ya empezaba a hablarme De otra manera Ya ahí El beneficio cognitivo Pues también se empezó a notar Se trata de una publicación En principio trimestral ¿No? Sí Cada tres meses Ya trabajando En el próximo número Saldrá por navidades ¿No? Sí, por navidades Yo quiero lanzarle en diciembre Ya tengo Creo que ya es la persona Que va a ser el siguiente También no solamente Quiero que sean Participantes de mis talleres Porque la verdad Es que dentro de los grupos Que tengo Tengo personas Que se han acercado Como digo En un tiempo Al ajedrez Buscando darle un rumbo Porque son distintas Enfermedades Las que había O buscando Un entrenamiento Para Cuando llegue Esas enfermedades Tener el cerebro Más entrenado Y bueno Creo que También daremos Cabida A personas Alumnos Como yo digo Participantes de talleres De otros compañeros míos Según sus experiencias ¿No? Sí, sí Claro Cada uno que vaya Contando sus experiencias Y seguiremos con las preguntas Porque yo creo que Podemos aprender bastante De todo lo que ellos nos cuenten ¿Y ganas de que Estas voces desconocidas Crucen el charco Nuevamente? Sí, no Con una edición internacional Ya ha cruzado Ya ha cruzado Sí, sí Pero de todas maneras Protagonistas del otro lado Sí, sí Seguramente que el primer protagonista Que no sea de Guareña Sea del otro lado del Atlántico Muy bien Pues ¿Dónde puede la gente Leer este primer número? Hay un enlace En la página de Ajedrez Sin Límite Que simplemente Picando el enlace Se descarga el PDF Y lo puede leer tranquilamente También lo hemos lanzado Por todos los grupos De WhatsApp Tanto de la Red Internacional Ajedrez Social y Terapéutico En el formato PDF Como en Creo que está en todos los grupos De las asociaciones de Guareña Sí Y simplemente Es descargárselo Y leérselo Y esperar que salga el segundo Ha tenido bastante alcance Te voy a preguntar ¿Qué tal éxito ha tenido? Sí, sí Ha tenido bastante alcance Y Han venido Opiniones Bastante Buenas Porque claro Es que Es emocionante Leer lo que Una persona Que se ha agarrado al ajedrez Que una cosa es Que te lo cuente Un apasionado Del ajedrez Y otra cosa es Que te lo cuente Alguien que se ha arrimado Al ajedrez Para buscar un beneficio Que no solo en este caso Es como decíamos antes Pasar el rato jugando Sino que te sirve Para estimular Sí, sí Tus estímulos Valga la redundancia Y conseguir algo emocional Claro Lo que pasa es que Hay mucha gente Que todavía Se cree que Cuando vienen a mis talleres Van a aprender A jugar al ajedrez Y no Yo invito a cualquiera Que vaya a uno de mis talleres Y no Yo no enseño A jugar al ajedrez Yo hago otras clases De ejercicio Y se puede ir Con una grata sorpresa De lo que son Los talleres De los entrenamientos Las rehabilitaciones cognitivas O de gimnasio mental Como queramos llamarlo Bueno, pues esas voces desconocidas Este primer número Del ajedrez sin límites De Juan Francisco López Lo decíamos antes Es difícil programar Pero imagino Que muchas actividades En mente, ¿no? Sí Los trabajos individualizados Eso sí comenzaremos Normal Ahora a mediados de septiembre Seguramente la semana que viene Y los grupales Pues estoy pendiente De que las asociaciones Se pongan en contacto conmigo La asociación De la nascencia De las mujeres De nacencia de aquí de Guareña Quieren que empecemos En el mes de octubre Pero claro Hay que ver El número A ver si hay que hacer Dos grupos Un grupo Dos grupos Y lo vamos viendo Y luego tengo pendiente Una donación Mía, personal Y con el nombre de Inquiva también Tanto Inquiva como yo Una donación De una semana De talleres De gimnasio mental O entrenamiento cognitivo Al grupo COVID de Guareña Que estuvo trabajando Durante la pandemia Haciendo material Y también queremos hacerlo Cuando nos dejen Y nos digan Pues ese grupo es muy extenso Bueno Hay que ponerse muchos días Bueno Pues dividimos la semana En grupos Y bueno Si son cinco clases O cuatro clases Para cada grupo O tres Y yo quiero Es una donación Me pareció estupendo Es parte de devolverle trabajo Claro Yo no puedo La verdad es que yo puedo Hacer una donación De lo que sé Y lo que mejor Sé hacer Son los talleres De entrenamiento cognitivo Con el ajedrez Y pues una donación Que se lo ha hecho Pues ya nos contarás A ver qué tal Sí, sí, sí Cuando se lleven Además estás invitado Hay una de Yo me acerco Yo me acerco Sí, sí No, te acercas No, te sientas Y trabajas Yo me acerco Trabajo Me siento y trabajo Exacto Prometido Juan Barcisco López Muchísimas gracias Por haber estado esta mañana Con nosotros Nada Fran Muchísimas gracias a ti Igualmente Venga, un saludo a todos